Pues ya estamos aquí acomodando todos los ingredientes para que usted se dé cuenta qué es lo que va a necesitar para hacer esta rica berenjena. Más bien, esta es una lasaña vegetariana. Vegetariana, sí. Lo único que vamos a utilizar aquí un poquito es jamón. Ok, pero la berenjena tiene que ser como que la pasta, ¿no? Sí. De hecho, vamos a utilizar la berenjena como pasta y vamos a hacer una crema de champiñones con espinaca, acelga, morrón rojo, cebolla y le vamos a agregar una calabacita, una calabacita para que le dé un poquito más de consistencia. Me parece muy bien. Vamos a hacer una crema de queso. Ok. Y por ahí traje un platanito que quiero hacer para que más o menos se adorne un poquito más. Ok, perfecto. ¿Este es? Este es crema de leche. Bueno, tenemos aquí berenjena, tenemos champiñones, tenemos perejil, tenemos jamón de pavo, lomo de pavo, tenemos... ¿Este es crema? Crema. Es crema. Crema líquida. Sí. Crema líquida. De hecho, pues, por la rapidez del programa, estoy usando ahorita crema, pero relativamente uno puede preparar su propia crema, uno puede hacer una bechamel y queda un poquito más original, pero ahorita por rapidez necesitamos... Claro, muy bien. Tenemos queso crema, tenemos queso mozzarella, tenemos mantequilla, tenemos acelga, espinaca, calabazas, pimiento morrón rojo y cebolla. Pues ahí está. Pues ahí tengo unos ajitos también, creo que no sé, miran los ajitos, aquí están los ajitos, miran. Ah, ok. Sí. Siempre el ajo. Una cabecita de ajo también para darle sabor a todo este platillo que está por realizar esta mañana nuestro chef Israel Corona. Así que, bueno, vamos a ponernos a trabajar, nosotros aquí y ustedes en casa, así que listo con todo el procedimiento. Les va a encantar. Es muy nutritivo y muy saludable. No lo dudamos, ¿eh? Todo lo que has hecho nos ha encantado. Pero también estamos llevando a cabo esta rica receta juntos, como debe de ser, Israel, Israel. Y ya vamos avanzando un poquito. A ver, platícanos qué estás trabajando ahorita para buscar este sabor. Ya tengo, en este momento tengo una reducción aquí de mango y naranja. Naranja. Con sal, pimienta. ¿Cuánto pusiste de mango, eh? De hecho puse... Casi un mango, ¿no? No, la mitad de un mango, fíjate. Voy a preparar una salsa muy pequeña para algo especial que piense preparar. Aquí puso un poquito de agua a hervir y le puso... Poquitito. La mitad de un mango, como lo está comentando Israel, con también unas dos rodajas de desanaranja. Con unas rodajas de naranja, sí. Y un poquito de piel de naranja para que le dé un poquito más de aroma. Más de aroma. Sí. Ok. Y tiene rato, ¿eh? A fuego lento, ahí está tomando... Sí. Ya tiene más o menos como unos 30 minutos que ya lo vamos a retirar para hacer la salsa. Perfecto. Y en este momento ya tengo las calabacitas, tengo la berenjena ya cortada. Muy bien. Y vamos a empezar a preparar. La lasaña, perfecto, me parece muy bien. Sí. Vamos a preparar primero lo que son los, el relleno de nuestra berenjena. Muy bien. Vamos a colocar un poquito de aceite de oliva. Sí, vamos a subir un poquito más de fuerza a esto. Sí. Ajá, ahí va, ahí va. Vamos a agregarle una, una poquita de mantequilla. Un poquito de mantequilla con el aceite de oliva. Para que no se vayan a quemar nuestras, ahí perdón, no se vayan a quemar nuestras... Ah, o sea que el efecto de fusionar estos, estas dos grasas, estos dos aceites, ¿es para eso? Sí. De hecho, el aceite de oliva permite que la mantequilla no se queme tanto y no se nos queme en los productos que vamos ahorita a saltear, como el ajo, la cebolla, ¿sí? Los champiñones. Perfecto. Entonces, acá tenemos ya la cebollita. Y le agregamos el cebollito. Ok. Bien ricas. Muy bien. Esta es toda la grasa que vamos a utilizar para, para esto. Perfecto. Ok. Vamos a agregarle un poquito de ajo. Cebolla bien picadita. Bien picadita. A veces por lo normal, pues para que la gente no se tropiece tanto con las cebollas largas, chiquitita y para que... Le dé el sabor que necesita, ¿no? Le dé el sabor que necesita, ¿no? Muy bien. Ahora... Le agregamos un poquito de ajo, ¿sí? Sí. Como una cucharada de ajo. Ok. Vendrían siendo como dos dientes de ajo. Muy bien. Sí, me encanta el ajo. Ay, a mí también, ¿eh? De veras, qué sabor le da los patitos. Sí, muy diurético. Muy rico el ajo. Muy rico. Y todavía más, digo, cuando vas a agregarle el pedazo de carne o pechuga. Así es. La dejamos tantito acitronar ahí y entonces ponemos la carne, sabe deliciosa. Ok. Entonces, acá vamos a colocar ahora nuestros pimientos. Sí, vamos a agarrarlos aquí. Los pimientos. Los pimientos. Corte juliana. Cortecito juliana para que... Esto sí, un poquito más larguito para que... No, es que el pimientos, sí. Se vea bastante el relleno. Que se disfrute, ¿no? Sí. Ay, de veras. Esto va a ser rapidito, fíjate. No, lo estamos haciendo rápido. Sí. ¿Verdad? Porque yo aquí también estoy trabajando, déjeme decirle. Pero, este... Aquí el trabajo es más bien tener todo ya picadito, ¿no? Sí. Como voy a llevar una segunda cocción, vamos a tratar de nada más de que agarre aroma de todas las verduras. Sí. Champiñones. Sí. Vamos a agregar unas calabacitas. Tengo acá. Bien ricas. Estas se van a seguir cocinando cuando echemos la crema. Sí. La tienes remojando en agua. Sí, para que no se oxide. O sea, que también la calabaza y la berenjena se oxidan. Sí. Estos alimentos se oxidan muy rápido, como la manzana. Ok. Y nos tratamos de que mantengan su colorcito. Ahorita vas a ver cómo vamos a preparar la berenjena. Sus propiedades. Vamos a agarrar aquí albahaca. Y acelga. Uy, bastante, ¿eh? Sí. Y cocinamos un poquito. Ok. ¿Ya? Sí, claro. Vaya tomando natos ustedes en casita. Alguna duda, alguna pregunta que nos quiera. Va quedando más o menos asada. Mira qué bonito. Miren los colores. Mmm, riquísimo. Ya lo del champiñón, mira, ya agarra el color. Ya huele. Y inmediatamente, porque como dura un poquito la cocción, vamos a agregar. Ok. Leche. Digo crema. Esta es crema. Crema líquida. Crema de leche. Sí. Bueno, vamos por acá. Un poquito de... ¿Te das cuenta que no tenemos aceite abajo? Sí, ya. ¿Ya? Ya. Pues todo. Vean. El aceite de oliva y la mantequilla, pues me ayudó bastante. Cuidas eso, Israel. Mucho. Cuidas esos platillos. Sí. Hay que cuidar bastante el paladar, el gusto de las personas y por lo general son platos muy fáciles, muy nutritivos para que llenan los alcantos de mantequilla. Claro, exactamente. Pues aquí le vamos a agregar... Un poquito de queso crema. Un poquito de queso crema. Bueno, toda una patita. Bueno, de hecho, yo se lo he hecho todo porque voy a hacer una pasta. Ok. Y aquí empieza nuestro relleno. Ok, muy bien, muy bien. Ahí va. Este va a ser el relleno de nuestra berenjena. Ahora, mientras lo tenemos aquí reduciendo, le damos un poquito el fuego. Yo te lo voy cuidando. Sí, por favor. Retiramos esto de aquí. Vamos a colocarlo por aquí. ¿Quieres que te ayude con algo? Tú dímelo, ¿eh? Y en este momento vamos a blanquear. Nosotros le decimos blanquear, bueno, un jugo, otro estar o... Ok. Vamos a colocar un poquito de... Subir un poquito más. Y vamos a usar un poquito de aceite de oliva. Sí. Vamos a agregar, vamos a expandir un poquito acá. Y vamos a colocar la berenjena. Le vamos a dar una primera cocción. Como blanquearlas. Ok. Para que se ablanden y suelten un poquito sus jugos. Muy bien. De hecho, aquí, de esta preparación puedes hacer muchas cosas. O sea, puedes preparar rollos de berenjena con carne, con pollo, con pescado, ensaladas. Puedes usarlo de guarnición. Ok. Puedes cortar berenjena, puedes cortar calabaza, puedes cortar un poquito de cebolla, pimiento morrón, sal y ajo al gusto. Y agregas y haces una buena guarnición. Y la berenjena así, directamente, como la obtienes, así se utiliza. Porque me habían comentado que era bueno deshidratarla porque está muy amarga y no sé qué. Pues relativamente, mira, la verdad, la verdad, amarga no es. Más bien la berenjena es dulce, tiene mucha agua. Entonces, su composición está del 100% pura agua. Muy bien. Son legumbres, son verduras que son de mucha agua. Más bien lo que necesitamos es que suelte un poquito, se seque un poquito esa agua para que... Ok, para poder trabajar con ella. Para poder trabajar con ella, sí. Perfecto, muy bien. Y la volteamos un poquito, vamos a darle un poquito más de fuerza a esto. Falta poquito ya para que termine ahora sí. Sí. Aquí está. De desintegrarse cada una de las barritas de este queso crema que acabamos de poner aquí. Ahí va. Ahí va, mira. ¿Ves? Se va formando una crema. Sí. Una pastita. Ok, vamos a agregarle unas hojitas de albahaca. Muy bien. Unas hojitas para que le dé un poquito de aroma nomás. Y... ¿Unas hojitas más? Sí, unas tres hojitas nomás para que le dé un poquito de aroma a nuestra crema. Ok. ¿La huele? Huele delicioso, huele riquísimo. Ya levantó la temperatura y ya cambió el color de la... Muy bien. Se empiezan a poner como que oscuritas. Pero más que nada, digo, es ahora sí que el contacto con el calor y el aceite, ¿no? Así es, sí. Necesitamos que se escurezca un poquito más. ¿Ves? Va botando el agua. ¿Ves? Va sudando agua. Ahora vamos bien. Sí. Vamos a aprovechar y ponemos otro poquito aquí para que la hagamos más rápido. O sea, que me pasé el aceite. Ok. Ahí está. Vamos a colocar otras para que se vean. Para ir aventajando. Y bueno, usted se quedó en que estábamos con la berenjena. Ok. Aquí tenemos la berenjena, ve el color que... Sí. Ajá. Que eso tú lo meto lo estábamos cocinando. La doramos tanto de un lado como del otro con aceite de oliva. Más que todo para que se seque un poco, para que bote un poquito sus jugos, sus aguas. Ok. Perfecto. Ya tenemos la crema hecha aquí. Aquí estoy preparando un adornito. Son unos plátanos machos maduritos. Buenísimo. ¿Sí? ¿Qué le pusiste? Mira, le agregué un poquito de naranja, una ralladura de naranja, le agregué un poquito de azúcar, le agregué un poquito de... Mantequilla. Sal, pimienta, mantequilla. Y eso es todo. Ahí se están dorando bien ricos, ya está casi listo. Qué rico. Sí. Eso lo vamos a retirar ya. Perfecto. Y ya estamos listos para que empecemos a preparar nuestro relleno. Muy bien. Sí. Adelante entonces. Ok. Entonces vamos a poner esto por acá. Y este refractario por acá. Perfecto. Bueno, por lo general, podemos buscar un refractario más cómodo, más pequeño, pero en este momento pues la puro. Claro, claro. Y bueno, va a ser realmente una lasaña pequeña, ¿verdad? Sí. Una lasaña pequeñita. Porque hoy no tienen hambre aquí en el equipo de la Mexicales. Han estado calladitos para que les huele. Sí. Vamos a empezar a rellenar nuestra lasaña. Muy bien. Entonces empezamos con una y una muy pequeña de este lado. Una capa. Sí. Una capita. De berenjena. De berenjena. Y la podemos acomodar muy bien, ¿eh? Sí. Porque de veras, ya encontradas, se hace toda una capa completa. De hecho, cuando le agregues el queso se va a compactar más. Muy bien. Entonces le agregamos una rodajita de jamón, sin negársela, para que quede bien pesadilla, que quede bien sabrosa. Qué rico. Sí. Claro. Le agregamos queso. Déjenme pasarte el queso. Sí, por favor. Vamos a ir muy lejos el queso. Aquí están todos encantados, calladitos, observando este paso a paso para poder hacer lo mismo en casa. O decirle a la esposa, ¿no? Y aquí les va... Viste la receta del día de hoy para que la empieces a hacer también tú. Nuestro rellenito. ¡Ay, qué rico! Sí. Esto lo vamos a repetir hasta que hagamos unas cuantas... ¡Qué rico, Israel! Con ese, ¿no? Para que nos alcance para todos... Ah, es que bueno, no son tantas capas, bien lo habías dicho. Sí. Aquí va la otra. Y acá se me tocó con unos panecitos. Es que está muy... ¡Oh! Ya va a estar bien emplatado. Va a estar bien bueno el emplatado. No lo dudo. Sí. Ponemos otra. Agregamos otra. Sí. Otra rebanada de berenjena. Y repetimos otra vez... Lo del jamoncito. Vamos a ponerlo este más abierto para que... Ándale, sí. Yo creo que también se va a ver mucho mejor. Pues es que me gusta más que el centro esté bien rellenito. Bien rellenito. Muy bien. Volvemos otra vez con queso. Queso mozzarella. Es queso mozzarella, exactamente. Para que se gratine bien rico. Y por cuestión de que estamos a sobre tiempo, pues esto va al horno. Queda mucho más rico porque el queso se tosta, se dora y queda bien bonito. Qué bueno que estás mencionando esto, ¿eh? Entonces vamos recalentando el horno. ¿Cuántos grados? Lo podemos poner a 200 grados. 200 grados. Esto me lo va a hacer más que todo para gratinar el queso de arriba porque ya todo esto está caliente. Muy bien. Pero es nada más para que gratine y dore el queso de arriba. Muy bien. Ya esta es la última capa, ¿sí? Y le agregamos todo lo que podamos arriba. Ok. Sí. Mmm, delicioso. 200 grados. Recuerde el horno para entonces introducir este refractario y dejarlo por cuánto tiempo? Unos 15 minutos. Listo. Unos 15 minutos y ya le agregamos una vez más queso. Quesito. Siempre queso porque el queso es la consistencia de esto. Parte del sabor, ¿no? Sí. Madre, dale quesito. Importantísimo. Si le rayan al queso estaría mucho mejor, ahorita por cuestiones de... Qué rico se ve esto. Y aparte me encantó esto de la idea de la berenjena, de veras que cada vez estamos cuidando más la alimentación. Hay que cuidar muy bien la alimentación. Retirando lo más que se puedan las pastas. Ok. Aquí ya tenemos. Suplirlas. Nuestras berenjenas listas para el horno. Ay, bien. Oiga, ¿y este qué? ¿Ya no? Eso lo podemos repartirnos con un pancito. Me lo puedo comer como cereal. Está muy bueno. Ahorita vamos a mandar esto 15 minutos al horno a 250 grados de temperatura para que se gratine el queso. Y el queso pueda también agarrar un colorcito bien bonito. En este caso, pues, por rapidez vamos a ver cómo nos queda, ¿no? Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo así que les parece. Regresamos y ahora sí a emplatar y a disfrutar del sabor que esta mañana nos está ofreciendo nuestro chef Israel Coronado. Así que. Corona. Corona. Muy bien. Entonces, Israel, vamos. Ay, no, estamos disfrutando del platillo. Ya están ahorita emplatando. Vea usted cómo va a quedar esto. Cómo va saliendo. Qué rico. Qué rico. Vamos a tratar de... Sí, esto es con cuidado, obviamente. ¿Te ayudo? Aquí está, listo. Mmm, está calientito. Sí. Está delicioso. Esto se vea delicioso. Vamos a colocar aquí, ahorita, unos platonitos. Maduros. Maduros. Nachos. ¡Ya está! Ay, ya está, Edgar, y yo todo el de aquí parada en la cocina y te lo vas a comer tú. Es injusto esto, ¿eh? ¿Vas a comer esto listo? ¿Todas? Es injusto, pero... Todas. ¡Qué rico! ¿Y sabe qué, Bárbaro? Ya me estuve comiendo el relleno, ¿eh? Es que está... Está delicioso. Que la semana pasada, déjame decirte que te lo hiciste, Israel. Y hoy no va a ser la excepción. No va a ser, así que... Vamos a... A ver, perdón, pero sé que te ibas a venir de este lado. Ya te conocí, pero te voy a quitar esta... ¿Ya puedo? Ah, no me espero. Ah, vamos a terminar de emplatar aquí. Vamos a echar una salsita de mango que preparé un puli. Fíjate que me llevo muy mal con el mango. Sacamos chispas, pero voy a hacer el esfuerzo. Mango con mango no se lleva. Pero bueno, me podré sacrificar. Qué rico, muchachos. Qué rico, qué rico. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Vamos a limpiar aquí y retirar un poquito de esto aquí. Como en cheva. Sí, claro. Y vamos a agregarle un poquito de... Colorcito arriba. ¿Qué es esto? Este es un ajillo. Ajillo. Sí. Ahora sí. Qué bonito. Acompáñate de un panecito. Ahora sí. ¿Listo? Un pancito. Ay, Dios mío. Una... Vamos a retirar esto acá. Tengo que sacrificar en nombre de todo el equipo de Ola Mexicali. Qué rico. Tenga buen provecho. Un plazo sencillo, nutritivo, bastante balanceadito. Con permiso. Y de verdad que... Mucho sabor, ¿eh? Mucho sabor. Ahí le voy. Ahí le voy. Mucho sabor. Voy a desayunar. Simplemente el relleno, yo lo haría con unos panecitos y como botanita. Sí, de hecho, es que la cocina es muy extensa. Es una arte, es cultura, es obra. De hecho, puedes combinar todo. Sí, claro. Plátano, pan. Vean. Si no habla, es que lo está saboreando todavía y está delicioso. Espérame, ahí le voy otra vez. No sé si vieron mis vizcos, pero ahí les van. Ay, 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 a ver. No lo captaste bien. No captaste bien los sabores. Ay, qué rico, qué rico. No puedo ni hablar. Propio. Pues mira, nosotros seguimos disfrutando esto. Muchas gracias, Israel, por el platillo de esta mañana. No, gracias a ustedes por seguirme invitando, de verdad. Y mientras seguimos disfrutando de todo esto, vámonos a un corte comercial, ¿no? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Seguimos aquí en la medical y volvemos. Ay, no, qué rico es. No se vale.